Miércoles 1 de febrero del 2023 Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Capítulo 6, versículo 1 al 6 En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombre. ¿Dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Quién es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No vive aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo, Todos honran a un profeta menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar a los buenos vecinos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina